El férreo defensor de la dictadura de Daniel Ortega y retirado subdirector de la policía sancionada, el comisionado Adolfo Joel Marenco Corea, se encuentra detenido en una de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocidas como el Nuevo Chipote. La información fue confirmada la tarde de este lunes por fuentes oficiales al medio digital y aliado de Nicaragua Actual 100% Noticias, entre escándalos de deserciones y destituciones de mandos policiales del Departamento de Madrid. Patrullas policiales permanecían en la casa del comisionado desde diciembre, pero de forma repentina decidieron trasladarlo para tenerlo más controlado y evitar que huyera de Nicaragua, informó la fuente a este medio de comunicación. El día de hoy reiteramos nuestro llamado vehemente. Para el ex embajador de la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Maxfield, este hecho causa revuelo dentro de las filas de esta institución sancionada por Estados Unidos. El traslado de uno de los ojos y oídos de la dictadura Chipote marca el inicio de otra nueva crisis en el régimen, ahora en los altos mandos de la Policía Nacional. El ex subdirector policial gozaba de la confianza de la misma Rosario Murillo y Néstor Moncada Lago, pero a juicio de este ex embajador, Marínco cayó en desgracia ante los ojos de la vice dictadora nicaragüense. Hay que recordar que la policía está directamente bajo el control de Murillo, a diferencia del ejército que es más controlado y coordinado por Ortega, aunque también le rinden cierta pleitesía a Rosario, ¿verdad? Pero en este esquema de dictadura bicéfala, la policía está bajo la coordinación directa de Murillo y en especial este funcionario que había sido de total confianza la policía en desgracia. Entonces, cuando miramos que alguien de este nivel, primero cae en desgracia, luego viene e intenta huir del país, lo arrestan, lo someten, este es el síntoma de un malestar mayor. Marínco, conocido como uno de los más importantes entre los subdirectores de la policía sandinista, fue enviado a retiro en noviembre del año pasado por orden del mismo dictador, Daniel Ortega. Por ahora, la fuente oficial informó a 100% noticias que se desconocen los motivos reales sobre la detención de Marínco o si se debe a razones políticas, negocios, corrupción o narcotráfico, ya que operó en el cargo del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y tenía acceso a los datos de la Unidad de Análisis Financiero. Gracias.